hola chicos y chicas bienvenidos nuevamente a mi canal hola para otra de única y gracias por escoger este vídeo en este episodio pues le voy a mostrar cómo hacer deliciosas croquetas hechas en casa y es totalmente saludable son croquetas hechas de zanahoria y son totalmente riquísimas así que es vean este vídeo para que puedas ver los ingredientes si ya eres ya parte de este canal gracias por ver este vídeo y si eres nuevo a mi canal bienvenidos me siento muy contenta de que estás aquí y gracias por escoger este vídeo y no dejes de suscribirte para más vídeos como esto para pára barabá bah power para 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 barabá ¡Gracias! 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 regalarme un like. Ayúdame a compartir este video con tus amigos y familiares. No olvides visitar mi otro canal y mi página de web. Además, me puedes seguir en todas mis redes sociales. Gracias, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!